¿Qué es Roberto? Necesito localizar a Roxana. ¿Por qué? Deben saber que Andrea está en coma. Hubo una fuga de gas en su casa. Y dicha fuga fue provocada. Me parece que Roxana fue la culpable. Andrea en coma. No puede ser, Sergio. Pero, ¿estás seguro que fue Roxana? Un perito determinó que alguien se fue el tubo de gas. Que fue un acto deliberado. Un intento de homicidio. Ustedes conocen a Laura, por favor. Es una persona de bien, no tiene enemigos. Solamente Roxana. ¿Por qué Roxana, Roberto? No entiendo. Seguramente recuerdas la emolio de mi papá, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Supongo que Jimena te habló de las fotografías que recibió mi papá. Sí, en ellas aparecían Laura y tú besándose. Hace tiempo me di cuenta de que Roxana contrató al investigador privado que atuó en las fotos. Y que fue ella la que se las envió a mi papá. El fondo del asunto es que Roxana aquella vez fue expresamente al departamento de Laura para provocarla. De hecho, trató de estrangularla. Por eso sí, la creo perfectamente capaz de contratar a alguien para que entrara a casa de Laura y provocara la fuga de gas. Creo que finalmente la venganza está dividida a mí. Roxana. Roxana nunca me ha podido perdonar que la haya abandonado. Y sobre todo que la culpable haya sido Laura. ¿Hablaste de esto con la policía? Sí, pero el Ministerio Público obviamente necesita pruebas que yo no tengo en estos momentos. Pero, pero si localizas a Roxana, ¿no la pondrías bajo alerta, Roberto? Sí. Sí puede ser que tengas razón. Lo que pasa es que lógicamente estoy muy dolido, estoy muy enojado. ¡Andrés, está en coma! ¡El doctor no sabe cuándo va a salir! Por lo pronto sí me interesaría localizar a Roxana. Voy a contratar a varios hombres para que la vigilen. También hace falta proteger a Laura, a su padre y a Andrea. Y a mí, por supuesto. Ángela. Tú sabes dónde localizarla. Obviamente ella ya no está en el departamento que compartimos. Ella no contesta su celular. Qué casualidad, ¿no? ¿Tú has visto a Roxana, Ángela? No. No, no, Roberto. Yo no sé dónde vive ahora, no sé. Roxana estuvo en el departamento de Ángela hace algunos días. ¿Qué te dijo? Ustedes dos eran íntimas amigas. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu amiga Roxana? ¡Ángela! Ángela. Creo que tienes que decirle a Roberto todo lo que sabes. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes, Ángela? Es que, si no hablo, si hablo todo, nos vamos a morir. Ángela. Si no hablas tú, lo voy a hacer yo. Te dije que Roxana podía ser capaz de otro acto violento. Y que si lo hacía, tú te convertías en su cómplice. Es que Roxana, Roxana es peligrosísima. Ustedes no se pueden imaginar cuánto. ¡No los vamos a morir todos! ¡No los vamos a morir todos! ¡Ángela, cálmela! Ángela, cálmese. ¡Ángela! Ángela, por favor. Tú sabes que mi familia cuenta con los recursos suficientes como para protegerte. ¡Por favor! Nadie nos puede proteger de Roxana. ¡Claro que sí, Ángela! ¡Claro que sí! ¡Venga! 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 Siéntate. Siéntate. Ángela, es importante que hables. Hay que detener a esa maldita asesina. ¿Qué? ¿Asesina? Ángela, ¿qué sabes de Roxana? ¡Dímelo, por favor! ¡Dímelo, por favor! Ángela, me voy a calmar. He vivido aterrada desde hace mucho tiempo. Es el momento de terminar con eso, Ángela. Es que... Es que Roxana es capaz de tantas cosas, Roberto. ¿De qué? ¿Qué cosas? ¿Qué sabes, Ángela? ¡Por Dios! ¿Qué sabes de Roxana? ¡Dímelo ya, por favor! ¡Ángela! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué, Roxana, qué? ¿Qué? Roxana... ¡Ha... ¡Ha asesinado a varias personas! ¿Qué? ¿A varias personas? Sí. Sigue, Ángela. Sigue. Espérame. Espérame, por favor. Tengo que hacer algo urgente. Es el momento de ser fuertes, Ángela. Bueno, Joaquín. Joaquín, pon atención a lo que te voy a decir. Necesito inmediatamente que mandes personal de seguridad al hospital de Busque. Hacen falta a los mejores hombres. Habla con mi papá, por favor. Necesito protección para Laura, para su papá, para Andrea, su hermana que está en terapia intensiva, por favor. ¿Sabes quiénes han sido las víctimas de Roxana? Ángela. Ángela. Parabén. Parabén. ¡Haz. ¡Suscríbete al canal!